¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Tengan todos ustedes el gusto y el placer de volveros a saludar. Nos encontramos en una nueva edición de Periodismo Adaptado. Aquí, bueno, Franco Líbalo saluda y estamos comenzando un nuevo programa, ¿sí? Acá en FM 103.3 Radio Power para llevarles toda la información relacionada a la temática de la discapacidad. Como siempre, bueno, estamos arrancando más que nada muy puntual hoy, ¿eh? Muy bien, estamos a un minuto desde las 18 horas, así que, bueno, aquí estamos con todo el equipo completo. Ya voy a pasar a saludarlos. ¿Cómo va? En primer lugar vamos a saludar a Clarisa Toñati. ¿Cómo va, Clarisa? Muy bien, muy bien. En un jueves más. Casi tiro la taza. Haciendo el lío. Ay, cuidado. Cuidado con la taza. Cuidado con la... Encima que no tenga nada caliente, porque lo peor que se te caiga... No, que no importa dónde se caiga, que no se caiga arriba de la computadora. Por eso digo, por eso digo. Ojo con la taza que no se caiga arriba de la compu, porque encima las computadoras están carísimas para arreglar nuestra herramienta de trabajo hoy en día. Sí, sí. Se escuchó un trago hoy, se escuchó... Se escuchó un trago. Se escuchó, se escuchó. Ay, sí. Perdón, perdón a los oyentes. No, está muy bien, está muy bien. Bueno. Nos celebramos todo tranquilos. Hoy te encontrás en... En el sur también, igual que la vez pasada. Sí, hoy en el sur, arrancando lo que... No sé, no le vamos a decir a los oyentes. Hoy es mi último programa en periodismo adoptado. Así que, bueno. Lo iba a mencionar. Lo iba a mencionar, lo iba a mencionar, pero bueno, ya me ganó. Me ganó Clarisa. Hoy vamos a estar ahí dándole mucho apoyo y ánimo, porque, bueno, ella, por cuestiones de tiempo y estudios, ahí está cursando el último año de la carrera de locución en el ICER aquí en Buenos Aires. Entonces, por cuestiones de tiempo y que se vienen finales, ¿no? Y muchos trabajos prácticos, ¿no, Clarisa? Se te cumplió un poco. Es una carrera compleja de muchísimo trabajo, así que, bueno, hoy va a ser mi último programa hasta que nos veamos de nuevo. Nos escuchemos. Seguramente. Sí, vamos a ver. Claro. Sí, Clarisa, sí. Sí, o no, capaz que nos engañe y se va, no sé, capaz que la vemos en, no sé, en la mega, la escuchamos ahí y se va, se hace la humilde. Por ahí consigo un gran contrato, chicos, no sé, después vemos. Claro, ¿qué te vas a acordar de pedir ahí? Después vemos, pero por volver. Seguramente va a aparecer en ESPN, la radio, viste, en FM. Sí, una vez, en Urbana Play, en alguna de esas horas de la FM. Bueno, también, bueno, ahí se presentaron, ya vamos a estar siguiendo hablando con Clar y hoy, este, como dijo ella, va a ser su último programa hasta quién sabe cuándo. Así que, bueno, pero siempre ella sabe que va a poder volver cuando quiera, ya sabe. Bueno, ahí se presentaron también los muchachos, ya hablaron. Vamos a hablar primero con Pablo Mendoza. ¿Cómo va, Mendoza? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Franco? Un placer de estar nuevamente otro jueves junto a usted y a toda la audiencia de Radio Power. ¿Ya está vacunado usted? Así es, ayer me aplicaron la primera dosis. Así que, bueno, ahora a esperar por la segunda dosis que, por lo que me dijeron, debo esperar aproximadamente tres meses. Así que, lo importante es que no tuve ni una reacción adversa. Bueno, por suerte, bien, 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 bien. Bueno, gracias. Estoy mejor que nunca. Tenés mejor de defensa que Boca, ¿no? No me gusta hacer una comparación con similitudes con el fútbol mejor, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, bueno. A usted le gusta eso. Yo soy chicanero. Sí, sí, pero... Pisañero. Bueno, no sé. Bueno, bueno. Otro tema. Otro tema. Vamos a presentar entonces a nuestro compañero también, nuestro coach del programa. Él ahora acá está en Bursaco. También, del otro lado de Bursaco, Matías Bochano. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes a todos ustedes. Clary, Pablo, Charlie, toda la audiencia que cada jueves nos acompaña. Vigésima edición ya. Veinte programas. Hace ya que estamos al aire. Contentos. Empezando una vez más. Una tarde más. En este nuevo horario. Claro que sí, claro que sí. Y buenas tardes a nuestro operador, Charlie Bianchi. ¿Cómo le va? Bueno, no sé si puede hablar ahí o sigue comiendo budín. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahí se lo escucha. ¿Todo tranquilo usted? Sí, estaba tranquilo, por suerte. No sé de quién se ríe. No sé de quién se ríe. No, no importa, no importa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Franco. Muy bien. Clary, Mati, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, futuro querido suegro. ¿Se lo puede decir suegro? Chicanero. 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 Ya lo estamos borrando del mapa, me parece, el tipo este. En bursa. Tremendo. Resistir el contrato, Charlie, por favor. Díganos nuestras líneas directas de comunicación. No, le digo las líneas telefónicas. Bueno. Bueno, ahí escucho. Le puedo preguntar algo a Clary antes que digan los números. ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar algo a usted? Sí, dígame. ¿Qué tenía esa taza? ¿Qué contenía? ¿Agua? No, té de naranja. Ah, 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 ah. Ah, bueno. Un tecito de naranja. Tecito de naranja, chicos. Tengo, mi escritorio es un té naranja, agua, mate que quedó de la tarde, agenda y muchos papeles. Tengo, hay de todo. Bueno, bueno. Y una pelela. Después, tarde, tarde. ¿Y cuál está eso? Bueno, después escuché una grabación cuando usted dice, ¿le paso la línea telefónica? Y por eso le pregunté. Ah, voy a volverlo a escuchar. Adelante. Muy bien. Pueden dejarnos un mensaje al B1125-6997-43. También pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram, Twitter y Facebook. También en YouTube nos buscan como Periodismo Adaptado. Y no se olviden, además, de seguir el Facebook de la radio que la encuentran como FM Radio Power ARG. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a contarles también a nuestros oyentes, sí, que en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas en vivo. Vamos a estar charlando en primer lugar con Carlos Cardarieri. Él es el entrenador nacional de la selección femenina de básquet sobre silla de ruedas de aquí de nuestro país. De las lobas, sí, las chicas más conocidas por las lobas. Va a estar hablando con nosotros ya en un ratito. Y también en la segunda hora del programa vamos a estar charlando con Graciela Breques, la flamante presidenta de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis, perdón, con síndrome de Down. Así que, bueno, vamos a tener también la columna de nuestra especialista, la licenciada Carolina Buceta, en la columna de Psicología. Y también, Pablo, otra vez, hoy vamos a tener un acústico, por suerte, un cierre musical. Lo vamos a cerrar bien arriba. Contanos con quién vamos a estar hoy bailando. Así es, nuevamente tenemos una parte de la historia del punk rock nacional. Él se llama Hugo Irizarry, es el vocalista de la banda Doble Fuerza, más de 30 años de trayectoria en la escena punk. Así que, muchísimos discos, muchas giras. Así que, bueno, es una persona muy agradable que nos va a estar regalando su música. Muy bien, ahí está. Entonces, hecha la venta. Quedate que hoy te hacemos compañía hasta las 20 horas, como siempre. También vamos a estar ahí jodiendola, ¿sí? A Clarisa, porque es el último programa de ella, por ahora. Pero no se la va a llevar ahí arriba, ya vamos a ver qué le hacemos. Vamos a hacer un poco de pulo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es que se llama eso? ¿La malteada? La malteada virtual, la podemos hacer. Eso me delata como ya persona de riesgo. Claro, sí, sí. La malteada de la escuela, Kiko, qué cruel era la malteada. Claro, con distancia y virtual. Una malteada con distancia y virtual. Así que, bueno, ahí pasó entonces toda la venta. Chicos, vamos a pedirle a Charlie, nuestro peror, que nos mande la primera canción de la tarde. Sí, quedate, vamos hasta las 20, como bien decimos. Así que, somos periodismo adaptado y esto recién arranca. Vamos a escuchar de las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra. El balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo, con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez. Que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo. Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. Pasó el ante tercio pelo, de su eterno gran amor. Y gran haz de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en el tatuá de cemento. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricia, besas, abrazos. Un diez haciendo el amor, y en los campos fue un colazo. Un diez haciendo el amor, y en los campos fue un colazo. Sus rayos, brazos en alto, y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía argentina. Banderas blancas y celestes, adornan la gran Malvina. Cremio Nobel de la Paz, desde Mérdito a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este lobo diez bajito, lleno de risa en la tierra. Y arco de risa de madres, viendo en el diez al compadre que me la risa latente. Su risa en todas las fotos, de los hijos combatientes. Y Jesús dijo, pero hoy, de táctica ya no ando, pero un consejo le doy. La pelota siempre al pies, que ocurrirá otro mirar. No, 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 no. Gran amante por doquier, lanza el día con su mujer. Ay, si a besos, abrazos, empiezo haciendo el amor. Y doy la mojo en corazón. No, 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 no. Por tu milagro, Samano. Y el milagro de tus pies. Por tu milagro, Samano. Y el milagro de tus pies. Muchas gracias, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Dios. 11, 25, 69, 97, 43. Aquí está tu radio. Escuchábamos de las pastillas del abuelo que es Dios, que era un tema dedicado a Messi. Hoy está cumpliendo años, igual que Juan Román Riquet, me cumpleañero. Igual que mi hermano Enzo, que también de acá le mandamos un saludo, un beso, un abrazo. Feliz cumpleaños para Enzo. Feliz cumpleaños ahí para Enzo, para mi hermano. Mirá vos, justo en el día que cumple Juan Román. Juan Román, Messi. Se llama Enzo. Por Francesco, Lino, por el príncipe. Sí, claro. Mi viejo le puso Enzo por el príncipe, por el uruguayo. A mí, bueno, no me llegaron a poner Ariel Arnaldo, pero bueno, me llamé Franco Gastón. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no me quedé. Por Franco Armani. No, me iban a decir burro. Entonces, no querían que me iban burrito. Así que bueno. Bueno, hablando de Uruguay, está empatando 0-0 con Bolivia cuando van 12 minutos del primer tiempo por la cuarta fecha de la Copa América. Sí, obviamente. Igual, ¿saben qué? Le confieso algo, haciendo paréntesis. Me parece que está más atractiva la Eurocopa que la Copa América, ¿no? Sí, sí. La Eurocopa, ayer estuve viendo el partido de Francia-Portugal que estaba cambiando posición a posición constantemente durante los 90 minutos. Finalmente, terminaron clasificando octavos de final franceses y portugueses. Sí, es así, es así. Antes, que sigamos, Clary, tenemos un mensajito que te han mandado para vos. Sí, sí, sí. Un mensajito que me llegó para mí que dice todo lo mejor para este último tramito de la carrera y el mayor de los éxitos para los emprendimientos que vengan posteriormente. Y es un mensajito de Mechi. Mechi, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo virtual. Muchas gracias. Gracias, Mechi. Ahí siempre haciéndonos el aguante siempre. Así que ahí saludando. Clarko, ¿estás necesitando un cambio de look? Sí, sí, porque tengo el pelo re largo, chicos. Para vos que estás en Bursaco, te recomiendo que vayas a Peluquería y Barbería Amadeus. Tiene precios súper accesibles y además te dejan divino. Queda en Avenida Espora 3508 y pedí turno al 1163-3253-37. Búscalos en Instagram como Amadeus Pelu. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Gracias a nuestros amigos de Amadeus Pelu. Barbería, Peluquería y Barbería Amadeus. Bueno, chicos. Ahora sí, Mati. En el día de hoy, ¿qué tema nos traes acá para echarla en la mesa? En el día de hoy, 10 actitudes que debemos tener para ayudar a las personas con discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, no importa. Bien. Cuando nosotros tenemos en la familia, en cualquier rama de nuestra familia, no necesariamente en la rama principal de nuestra casa, sino en la casa de nuestros tíos, primos, padrinos, etc. Cuando nosotros tenemos algún familiar con discapacidad, siempre nos preguntamos o quizás tenemos ese miedo de preguntar cómo puedo ayudar a esa persona con discapacidad. ¿Verdad? ¿No es así? Bueno. Claro. El principal problema que nosotros tenemos, como yo siempre digo, las personas que no tienen discapacidad, es meter la pata, como se dice habitualmente, de hacer alguna macana en cuanto a ayudar. Por eso acá les voy a dejar 10 consejos muy básicos, pero muy efectivos a la hora de ayudar a cualquier persona con discapacidad sea la edad que tenga. El primer consejo es actuar con absoluta normalidad y naturalidad. Las personas con discapacidad agradecen y te van a agradecer siempre que se eviten las diferencias de trato y aún más las diferencias de lenguaje. ¿Por qué digo las diferencias de lenguaje? Porque generalmente las personas tienden a pensar que porque la otra persona es discapacitada no me va a entender en cómo yo le estoy hablando. Y es todo lo contrario. Agradecen que les ayudes y que les hables como vos le hablas. El segundo consejo es prestarle ayuda directa cuando y solo si es necesario. Tenés que ofrecerle su colaboración, tu apoyo, siempre y cuando él o ella te lo pidan. Porque generalmente las personas con discapacidad tienden a ponerse un poco nerviosos cuando vos estás en cuando vos te metés en su propio mundo por así decirlo. La tercera es escuchar con atención siempre y ver atentamente todo lo que está pasando alrededor de esa persona. cuando nos quieren contar algo y necesitan por así decirlo desahogarse vos tenés que estar atento a ese tipo de situaciones. La cuarta es pedirles siempre su opinión. Nosotros como personas entre comillas normales si me permiten la expresión siempre metemos la pata en ese sentido. Es importante contar con esta clase de seres humanos que son que tienen una resiliencia absolutamente asombrosa para la vida y siempre le tenemos que pedir su opinión. Es muy importante para nosotros para crecer y para ellos aún más. la quinta es respetar todas sus decisiones. Hay momentos en que ellos quieren estar solos o quieren no necesitan la ayuda entonces nosotros tenemos que respetar siempre esa decisión. La sexta es compartir. Las historias en el caso de un adulto discapacitado o de un niño discapacitado siempre la experiencia ante una dificultad hay que compartirla. Perdón me me atoré un poquito. El séptimo paso No, no, está bien. Hacerlo partícipe de todas las actividades que vos tenés o que nosotros tenemos es decir invitarlo a jugar a la pelota invitarlo al parque invitarlo a realizar alguna actividad en el jardín etc. No hacerlos a un lado porque eso en vez de sacarlos un poco de esa situación de encierro los ahoga un poco más en esa situación en la que estén pasando ellos. La octava es disfrutar siempre de su compañía siempre disfrutar y compartir etc. Con las personas discapacitadas a ellos los hace sentir queridos por un lado tenidos en cuenta por el otro y también los disfrutan incluso lo pueden disfrutar más ellos que nosotros cuando nosotros somos su compañía y cuando nosotros lo tenemos en cuentas a ellos. La novena es mostrarles siempre la confianza y que pueden confiar en nosotros o que pueden confiar en cada uno de ustedes porque de esa manera desarrollan muchísima más capacidad y no tanto el apego el apego el apego malo en ese sentido y la décima es compartir todo tipo de consejos que vos puedas darle o que ellos incluso ellos pueden darte consejos a vos o a nosotros que no tenemos esta clase de discapacidades que si ellos tienen pero que sin embargo ellos la viven con absoluta naturalidad y tienen en la mayoría de los casos tienen dones que nosotros no tenemos así que bueno esos son los 10 consejos que esta tarde cortito que cuando podemos ayudar a una persona con discapacidad 10 consejos que hay que tener en cuenta siempre claro que si muy bien te dejo las redes antes de terminar dale por favor Mati me pueden encontrar ya estamos en Telegram también como coaching educativamente pero también me pueden encontrar en Instagram en Facebook en Youtube en Spotify y en TikTok también como coaching educativamente y también en la página de Facebook Educación para la Mente esas son todas mis redes muy bien si es muy importante estos consejos que tengan en cuenta más que nada no sé que opinan ustedes a ver vamos a opinar entre todos un poco también lo invitamos a Charly si quiere obviamente participar de que quizás la gente si como lo hemos hablado ya varias veces anteriormente como que le tiene un poco de rechazo a la discapacidad quizás porque no lo vive de cerca porque es algo un tema que desconoce por mucha ignorancia por falta de información y quizás uno tiene por ejemplo a la hora de ayudar a alguien una persona con discapacidad en la calle quizás tiene las ganas pero no sabe cómo no sabe cómo acercarse cómo ofrecerse cómo ayudar entonces está bueno estos consejos que dan no sé qué le parecen a ustedes Pablo Matías Clarisa Charly también qué opinan ustedes a mí me pasó algo muy curioso hace unos tres años aproximadamente si no recuerdo mal allá por julio o junio del 2018 me tocó una situación que estaba cruzando la avenida por Lomas de Zamora en Yrigoyen y una persona no vidente quería cruzar obviamente la avenida y obviamente yo me 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 puse a a preguntarle o sea me acerqué a preguntarle qué necesitaba obviamente me dijo voy a cruzar entonces yo le dije bueno te acompaño hasta la otra hasta la otra vereda y esta persona no sé cuál fue el motivo se enojó y no y no quiso o sea entonces por eso uno de los consejos es respetar las decisiones no sé por qué se habrá enojado dijo bueno yo puedo solo no necesito ayuda de nadie entonces tal vez yo una de las cosas que escuchando pensaba es siempre tratar de empatizar con el otro desde desde una mirada amplia de no pensar tal vez todos tenemos como una mirada un poco capacitista ¿no? entonces el tema de porque una persona tiene una disminución visual o es novidente damos por hecho de que necesita nuestra ayuda entonces no preguntamos solo nos damos nos brindamos a la ayuda tal vez creo que la pregunta correcta es primero preguntar ¿necesitas ayuda? y si el otro responde que no bien dejarlo a mí tuve una situación parecida en la estación de retiro que es muy difícil encontrar las estaciones de tren porque no están señalizadas y porque no tienen las diferentes estaciones que hay no tienen señalización correcta para la gente novidente por ejemplo entonces si pude ofrecerle mi ayuda a un muchacho que no encontraba la estación y no podía tomarse el tren entonces lo acompañé hasta la estación siempre pero me parece que siempre la pregunta de los que sentimos que no tenemos ninguna discapacidad es preguntar si realmente el otro lo necesita eso me parece rescatable claro claro que sí muy bien claro Pablo por ahí no sé si querés agregar algo más no coincido con lo que dice Clarisa y creo que las personas por ahí lo que vos decías que tienen como cierto rechazo es porque tal vez están acostumbrados a vivir en un mundo de gente que no no tiene discapacidad no entonces es algo como es que lo ven distinto y no tendría que ser así o sea tiene que ser algo natural y como decía Clarisa preguntarle si necesita ayuda no ya pensar que necesita desayuda porque es una persona y toma sus decisiones como las tomamos nosotros los que no tenemos una discapacidad tal vez dejarlo de ver como una cuestión a la discapacidad como una cuestión infantilizadora creo que muchas veces la mirada sobre las discapacidades el otro tiene determinada discapacidad ya sea del pobrecito claro ya sea motriz ya sea la discapacidad que sea entonces el otro ya lo ve como como alguien que sí o sí va a necesitar su ayuda y claramente me parece que contemplar que el otro no nos necesita que podemos ayudarlo pero tal vez el otro no necesita de nuestra ayuda también es muy valioso yo siempre creo que la pregunta es el respeto y desde el no saber también para informarse uno necesitas realmente mi ayuda si no de hecho es una charla que entre nosotros se ha dado bastante y me parece que es súper valioso saber preguntar porque uno ignora cierta situación y respetar la decisión del otro yo creo que ahí está la clave en no infantilizar al otro porque tiene una discapacidad no yo creerme superior y entonces te debo de ayudar sino respetar la posición del otro claro que sí ustedes en lo personal para saber un poco más más que nada para Clarisa y Pablo a ustedes le tocó vivir la discapacidad de cerca quizás con un familiar con alguien cercano no tan tan cercano bueno con una de mis sobrinas segundas que tiene una discapacidad muy rara que es la de lesión del cromosoma no me acuerdo ahora creo que es 21 que durante muchos años no supieron que era lo que tenía y ahora hace poquito a través de un análisis genético bastante nuevo que hay lograron descubrir que era eso y al principio fue como muy complejo todo por las cuestiones de salud que tuvo la niña esta pero ella lleva su vida lo mejor posible va a la escuela ha aprendido a leer a través del lenguaje de señas se puede comunicar muy bien y es todo un tránsito de acompañamiento pero desde su familia desde sus padres siempre ha sido muy respetuosos con ella y con con su aprendizaje y con su desenvolvimiento en la vida sobre todo claro claro que sí y por tu lado Pablo no yo ahora hace muy poco que tengo un vecino que le falta una pierna ¿sí? a causa de 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 una enfermedad bueno te tuvieron que cortar su miembro pero bueno el trato que tengo es solamente de saludarlo y mi papá lo suele ayudar bastante haciéndole compras por ejemplo más allá de que él vive con con su esposa pero bueno ella trabaja por las mañanas y mi papá que tiene mucho más tiempo que yo lo ayuda bastante y una de las cosas también tomando lo que decía Mati y lo que estamos hablando es que me resulta interesante pensar que todos podemos convertirnos o todos podemos atravesar en algún momento de nuestra vida aunque ahora no tengamos una discapacidad o una discapacidad futura entonces por eso siempre hablo de esto de la mirada amplia y la empatía con el otro porque tal vez en un futuro uno pueda estar en ese lugar ya sea por un accidente ya sea por una enfermedad ya sea una discapacidad transitoria porque te quebraste una pierna y necesitas utilizar una silla de ruedas y luego mejores todos podemos transitar esa situación y si nadie estamos exentos no, no estamos exentos y somos parte de una misma comunidad siempre tenemos que tratarnos con respeto y con amor hacia nuestro prójimo seguro seguro que sí ese es el mensaje muy bien bueno chicos muy interesante gracias Matías por darnos el tema en el día de hoy para abrir la mesa y escuchar las opiniones de todos hoy vamos a escuchar si les parece vamos a escuchar la segunda canción del programa y quedate porque quédense porque ya estamos tratando de comunicarnos con Carlos Cargherini el entrenador nacional de la selección femenina de basque sobre silla de ruedas de nuestro país así que bueno vamos a charlar un ratito con él quedate que somos periodismo adaptado y escuchamos la mano de Dios de Rodrigo en un aniversario de su muerte en una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad un afán de ganar hacia cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a su familia ayudar ¡Grande Diego! ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo ahí! ¡Ey! ¡Ey! En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! la doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! llegó alegría en el pueblo regó de gloria este suelo ¡Paradón! ¡Paradón! ¡ Поce favor! ¡Paradón! ¡ kryot! ¡Para el número uno del mundo! Acusen los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama de presentó una banca mujer, de misterioso sabor Y prohibido placer en su adicto al deseo, diosando otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar A poco que debutó, parado, parado, la dulce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado O alegría en el pueblo, lleno de gloria es tu suelo Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego Y todo el pueblo cantó, parado, parado, la dulce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado O alegría en el pueblo, lleno de gloria es tu suelo Lleno de gloria es tu suelo, lleno de gloria Te quiero, Diego Power ARG, Buenos Aires, la más escuchada Muy bien, continuamos aquí en Periodismo Adaptado Ya estamos en contacto, sí Con el entrenador nacional De la selección femenina de nuestro país De básquet sobre silla de ruedas Se trata de Carlos Cardarelli Ya estamos en contacto con él A ver si nos oye muy bien ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, buenas tardes a la audiencia Y acá, dispuesto a todos, a todas las preguntas Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en Periodismo Adaptado Bueno En primer lugar, queríamos charlar un poquito Porque se dio a conocer en las últimas horas Que el campeonato sudamericano Se va a disputar aquí Tanto el femenino como el masculino, así, de la disciplina Se van a disputar en nuestro país Qué alegría, ¿no? Qué gran novedad La verdad que sí Era un campeonato que estábamos esperando Hacía mucho tiempo Nosotros acá De hecho, comentábamos entre El staff de la selección Que hace, desde el año 95 Que el básquet femenino No se jugaba en la Argentina Y la verdad Jugar en nuestro país En nuestra casa Es un gran honor, ¿verdad? Entonces Estamos todos muy contentos y muy felices Muy bien ¿Y cómo se vienen preparando Con las chicas? Con las lobas Y así se las conoce A las chicas que representan A nuestra selección Nacional de básquet sobre sillas de ruedas ¿Cómo se van presentando? ¿Cómo van llevando las concentraciones? Mira, hasta hace Un par de meses La modalidad era que Entrenábamos En distintas En realidad Habíamos dividido el grupo en dos partes Entrenábamos con las chicas del interior En una provincia Y con las chicas de Buenos Aires En el Senar O en Sedima Y hace un par de meses Como que se abrió un poco Y Bueno, ahora estamos empezando a entrenar Con todas las chicas de la selección Directamente en Buenos Aires En realidad estamos entrenando En el club Sedima De San Justo Que es quien nos abrió las puertas Para poder entrenar Y hacer las concentraciones mensuales Muy bien Y con respecto al campeonato Sudamericano Ahora que bueno Se va a disputar Del 30 de septiembre Al 6 de octubre Aquí en nuestro país ¿Cómo vienen Preparando todo para ¿Cómo se vienen preparando Desde lo físico también? Me imagino Hay ya una base establecida De jugadoras titulares Me imagino O están en una búsqueda De renovación ¿En qué situación está La selección femenina? Te divido a la pregunta En varias partes Con respecto a la preparación física Nosotros la venimos preparando Ya de hace dos años Vía Zoom Porque al no poder Entrenar o concentrarnos Entonces Trabajamos con las preparadoras físicas Vía online Con respecto a lo que es la selección Ya veníamos con un recambio Generacional desde Lima Y lo que estamos analizando Ahora Es ver cómo Amalgamar a la selección Con respecto a las categorías Una de las De las grandes falencias Que tiene En realidad no falencias Y una de las grandes virtudes Que tiene el deporte Es que Se juega por clasificación funcional Entonces Dependiendo la discapacidad Cada jugador Tiene un puntaje Bueno Eso hace que Vos tengas que jugar Con Todos los números Para poder ingresar en cancha Con 14 puntos Entonces Lo que estamos Intentando Ahora armar Es Poder llegar En caso de una Como les pasó A las chicas convencionales Que perdieron Por ahí La posibilidad De seguir Participando En un torneo Nosotros tenemos Que organizar eso En base a la cantidad A los puntajes De las jugadoras No solo estamos viendo El nivel del jugador Sino también Que estamos analizando Los puntajes De las jugadoras En caso de que nos pase Esperemos que no Algún tema de contagio Muy bien Pablo Mendoza Tiene una pregunta ¿Qué tal Carlos? Un gusto Tenerlo en el programa Adentrándonos De lleno A lo que es El sudamericano ¿Cómo ¿Cómo ve el equipo? ¿Quiénes son Las selecciones Más fuertes? Cuéntenos Para las personas Que por ahí No saben Del deporte Que no Que no lo siguen La verdad El equipo está muy bien Está en una etapa De crecimiento Ya venía Desde años anteriores Antes de Lima En una etapa De desarrollo De crecimiento Muy alto Obviamente Si hay diferencia Con las grandes potencias A nivel americano Que son Estados Unidos Y Canadá Y el rival Directo de Argentina Sin desmenospreciar Al resto de los países Es Brasil Aunque Colombia Y Perú Sean equipo O rivales A tener en cuenta El rival directo Para Argentina Es Brasil Claro Los días Que estuvieron Concentrados Desde enero ¿No? Fueron cuatro días Más o menos En esos cuatro días ¿Cuál era La rutina De entrenamiento Que llevaban adelante? Que llevaron adelante Por lo general Lo que hacemos Es trabajar En doble O triple turno Dependiendo La cantidad De horas Que podamos conseguir De cancha Pero fundamentalmente Estamos trabajando Mucho La parte Técnico-táctica Técnico-táctica Y estamos haciendo Haciendo hincapié En lo que tiene que ver En el lanzamiento Que es lo que después En definitiva Termina permitiéndonos Ganar o perder un juego Entonces estamos muy enfocados En esto En el tema del lanzamiento Y en el tema De la parte táctica Con respecto Bueno a la parte física Siempre hay un trabajo físico Pero bueno Lo fuimos Acomodando De acuerdo a la situación De la pandemia Y de las posibilidades Que tenían las jugadoras De entrenar Yo no Convengamos que no es lo mismo Un entrenamiento En una casa Que pasar A un entrenamiento En cancha Ya con el movimiento De la silla Con Porque el material Es una cosa Que también Influye al momento De la preparación física Claro Franco Muy bien Estamos hablando en vivo Con el entrenador nacional De la selección femenina De básquet Sobre silla de ruedas Y Se llama Carlos Cardarelli ¿Sí? Así que bueno Estamos hablando aquí En vivo aquí Está con nosotros En periodismo adaptado Carlos Le consulto Con respecto A Bueno A los juegos Paralímpicos Así que bueno Ya están muy próximos Que bueno Lamentablemente No vamos a poder Tener a ninguna De las selecciones De básquet Sobre silla de ruedas Representándonos Pero bueno ¿Cómo se lo imagina Estos juegos? ¿Se lo imagina Muy distinto A los anteriores? ¿Cuál es su perspectiva? En principio Va a ser un juego Olímpico Un paralímpico En realidad Muy atípico Y puede pasar Y puede pasar Cualquier cosa Desde Las potencias Sigan marcando El nivel Como en cambio Las potencias europeas Están marcando Una tendencia Ahora a ser Las mejores Como puede pasar Que esto del COVID Haya evitado Que todas las selecciones Se entrenaran Con normalidad Entonces Puede provocar Que haya alguna sorpresa Nosotros apostamos Que Estados Unidos Y Canadá Se ubiquen Entre los cinco Primeros del Paralímpico Que es lo que estamos Pidiendo y rezando Porque eso Te abre plaza Después Para lo que sería El mundial Del año que viene Convenjamos que Los Juegos Olímpicos Otorgan plaza A los cinco Primeros países Entonces Si podemos Si ojalá Que Canadá Y Estados Unidos Ingresan Entre esas Cinco posiciones Ya habría Dos plazas más Para el Continente americano Lo cual nos permitiría Tener una Expectativa De clasificación Al mundial Importante Carlos Para conocer Un poco más A usted Cuéntenos Cuánto tiempo hace Que está Al frente De las lobas Cuánto tiempo hace Que está Como entrenador Digamos En la carrera De entrenador En general Va a notar Que soy un poquito Grande Yo arranqué Por el 90 Estudiando educación física En un club De capital Incluso se llamaba Cudal Pasé un tiempo Siendo asistente De la selección Masculina Que fue A los Juegos Olímpicos De Atlanta Después Pasé a Cedima En el 2010 Y en el 2014 Arranqué Con las lobas Con un proyecto Nuevo Y apuntando Al crecimiento De la selección Teníamos Un gran déficit Con las Jugadoras Del femenino Porque Se había cortado En el 95 Un poco Esto De la selección Como que se había perdido Y a partir del 2001 2002 Empezó a Resurgir Y bueno Ahora estamos Apuntando A lo que sería El gran desarrollo De la selección Así que En línea general Yo arranqué En el 2014 Hasta la actualidad Claro Y Si tenemos que hacer Analizar Al equipo ¿No? ¿Qué jugadora Podríamos decirse Que es La Shinobili De las lobas? Una gran pregunta De compromiso Te la voy a responder Pero Creo que En líneas generales El equipo Está Está bien Están todas En una En una posición En donde Todas quieren Buscar O todas Buscan Un logro Un logro Personal Y un objetivo General Que es el de Ganarle a Brasil Y salir campeón Sudamericano Pero Con respecto A tu pregunta Creo que La jugadora Más destacada Hoy en la selección Es Fernanda Payares Una jugadora De Tucumán Que marca Una tendencia Por ahí Distinta Al resto Lo que no quiere decir Que es la que Marca la diferencia En líneas generales Sino que Si es una jugadora Distinta Pero creo que Si no tuviera Cuatro compañeras En el campo Que pudieran ayudarla No marcaría Esa diferencia Creo que En línea general El equipo Tiene una gran Performance Y marca Lo que hace Mejor a cada uno Muy bien Muchas gracias Carlos Carlos Agradeciéndole Por su tiempo Y para ir Cerrando la entrevista Bueno Ahí mencionado A Fernanda Payares La jugadora Tucumana Que representa La selección Pero bueno Denos un pantallazo Para todos Aquellos que nos están Escuchando Que quizás No saben mucho De la disciplina De baja Sobre silla Ruedas Femenino Cuéntenos Un poco Que tenemos Representantes A nivel Que están jugando En ligas Europeas Corríjanos Si es así Y bueno Cómo va viendo La promoción Del deporte El crecimiento Porque bueno Gracias a Dios Hay clubes Y equipos De básquet femenino Sobre silla de ruedas En todo el país ¿No? Sí Con respecto A lo que tiene que ver Al crecimiento De la selección femenina Se viene marcando Hace un par de años De hecho La jugadora Mariana Pérez Se fue a jugar Al Briantea De Italia Hace dos años Este año No pudo viajar Por un tema Contractual Pero Era una de las jugadoras Elegidas Para ir a jugar A Europa Pero sí Bueno Viajaron María Chirino Al Mideva De España Y Jazmín Salis Al Porto Torres De Italia También Entonces ya hubo Dos jugadoras Este año Jugando en las ligas Europeas No fueron tres Porque Bueno Por un tema Contractual Eso marca El crecimiento De la selección Y el crecimiento De las jugadoras Durante estos últimos años Con respecto a la liga Lamentablemente No hay una liga femenina Pero sí Las jugadoras Juegan con los varones En distintos clubes Lo que hace la selección Es jugar El torneo Lo que sería El torneo nacional De ascenso Para el basque convencional Sí Lo está jugando La selección femenina Contra el resto De los clubes Esto fue Un Un proyecto Hecho por Hace un tiempo atrás Donde La Federación Argentina De basque adaptado Aceptó esta propuesta Y nos permitió Y nos permitió Empezar a competir Con el objetivo De conseguir Mayor rodaje Obviamente Al principio Costó Que se pudiera Entender un poco De la competencia De las mujeres Dentro del basque Masculino Pero bueno Nos fuimos insertando Fueron aceptando Los clubes Fue cambiando La mentalidad Esta de De que por ahí Porque un equipo femenino Estaba jugando La selección femenina Estaba jugando un torneo Y bueno A partir de ahí Creo que también Tiene que ver Con el crecimiento De la selección El hecho de poder Competir Y jugar Contra los chicos Hizo que Se redoblara el esfuerzo Para poder ganar Porque en realidad Todos nos querían ganar Y nosotros también Queríamos ganar Y eso hizo que nosotros Creciéramos Y mucho Así que Esto un poco Y después las chicas Bueno Las que no juegan En la selección O por ahí Se comparte un poco La selección Y un poco con los clubes Siguen jugando Con los subclubes De origen En la competencia local Porque Por ahí Para la gente Que no sabe El basque en cilla De ruedas Tiene tres ligas Lo que sería La liga nacional El torneo nacional El ascenso Y el argentino Entonces Cada Cada Torneo Tiene una cantidad De equipos Específicos Y bueno Compite todo el año Por un ascenso A las categorías Superior Muy bien Bueno Carlos Le agradecemos Mucho El contacto Le deseamos El mayor de los éxitos A las Lobas A las chicas Ahí de la De la selección Argentina De basque De basque Sobre cilla Y bueno Vamos a estar Siguiendo De aquí De primismo Adaptado Las noticias De ustedes Le mandamos Aquí todo El equipo Un fuerte abrazo Carlos Agradecido Agradecido A ustedes Por hacer Conocer un poco Más El deporte Y bueno Siempre Por disposición De ustedes Para lo que Necesiten Muchas gracias Carlos Que sigan Muy bien Carlos Gracias a ustedes Muy bien Ahí pasó El entrenador Nacional De la Selección Femenina De basque Sobre cilla Ruedas Carlos Cardearelli Así que Bueno Aquí Nos estuvo Contando un poquito Cómo Se vienen Cómo vienen Trabajando Con las chicas Bueno También La gran Novedad Pablo Que se van A disputar El campeonato Sudamericano La disciplina Tanto masculino Como femenino Este La copa Sudamericana Acá En Buenos Aires Del 30 A 6 Del 30 de septiembre A 6 de octubre Lo van a estar haciendo Los varones Perdón Las chicas Las chicas Y las lobas Y Y la semana siguiente Sí Lo van a estar haciendo Los muchachos Los dirigidos Por Mauro Varela Bueno Muy bien Chicos Estamos llegando Al final De nuestra Primera hora Aquí En Radio Power Vamos a hacer una cosa Vamos a la pausa Y al regreso Ya se nos viene Ahí Pablo Y Clarisa Nos van a contar Las últimas novedades Del movimiento Paralímpico Quedate Que estamos Hasta las 20 Somos Periodismo Adoptado 19 horas En todo el país Aquí en la República Argentina Y ahora sí Lo prometido es de hoy Vamos a escuchar Las últimas novedades Del deporte Paralímpico De nuestro país De la mano De Clarisa Toñetti Y de Pablo Mendoza Así es Querido Franco Vamos a empezar Con el tenis adaptado Porque Gustavo Fernández Nuevamente Salió subcampeón Esta vez en Queens El tenista argentino Fue derrotado En la final Ante el local Gordon Ray Por doble 6-2 El cordobés Pudo llegar Al partido final Después de haber derrotado En cuartos A Stefan Olson Por doble 6-2 Y en semifinales Al francés Stefan Howlett 6-4 3-6 Y 11-9 Fernández En dobles También Tuvo que conformarse Con el subcampeonato Ya que junto a su pareja El neerlandés Tom Evering Perdió ante la dupla Joachim Gerard De Bélgica Y el sueco Olson 6-1 6-7 Y 7-10 Ahora para Gustavo Se viene Wimbledon Que se disputará Del 8 al 11 de julio Recordemos que el argentino Ya ganó Este gran slam En singles En el 2019 Y en el 2015 En la modalidad Dobles Judo adaptado La selección argentina Finalizó su gira por Europa Y trae dos medallas Al país El último fin de semana Finalizó la participación De la selección nacional De judo paralímpico En el Grand Prix De Warwick Realizado en la ciudad De Birmingham Inglaterra En la última jornada Del certamen Hizo su presentación La judoka Nadia Goyano La cual obtuvo Un cuarto puesto En su categoría En su primera presentación Venció a la representante Estadounidense Y luego cayó Ante la judoka Ucraniana Y en la lucha Por la medalla de bronce Fue superada Por la representante De España Vale recordar Que los luchadores De Argentina Compitieron en los Grand Prix De Bakú Acerbaián Y en Birmingham De Inglaterra Eduardo Gauto Ganó la de bronce En el primer certamen Y la primera jornada Del último Laura González Se alzó con la plateada En Gran Bretaña Escuchamos sus declaraciones Bueno Pude afrontar el torneo Pude afrontar el torneo De Inglaterra De otra manera Que representa La medalla plateada Para mí Representa Muchas horas de trabajo Perseverancia Y sobre todo Una lucha constante De cumplir Un sueño Como lo es Representar A la Argentina Y representar A muchas cosas Para empezar Lo fundamental Es una persona Con discapacidad visual Que pueda realizar Una actividad deportiva Que esté a la altura De las personas convencionales Continuamos con Natación adaptada Un balance Más que positivo Para la selección argentina En el Mundial de Berlín Acaba de finalizar El Mundial de Natación Adaptada Realizado en Alemania Y los paranadadores argentinos Se traen buenos resultados Se destacan las actuaciones De Iñaki Basilov Quien supo bajar Dos veces El récord panamericano De los 100 metros libres Su mejor marca Cuatro minutos Cuarenta y un segundos Y consiguió Dos preseas Una dorada En la clase S7 Y otra plateada En la final De multidiscapacidad Por otro lado Elizabeth Noriega Obtuvo tres medallas Dos de plata En 200 metros libre Con un tiempo De tres minutos Veintisiete segundos Y en 50 metros Espalda Con un tiempo De cincuenta y un Segundo Treinta y cinco décimas Y una de bronce Que ganó En los 100 metros libres Con un minuto Y treinta y seis segundos Luego Nicolás Rivero Finalizó Entre los cinco mejores Del mundo Y Nicolás Ricci Se pudo clasificar A los Juegos Paralímpicos De Tokio Además Los representantes argentinos Matías de Andrade Y Germán Arevalo Completaron la delegación nacional Que viajó Hacia Europa Junto a los entrenadores Fernando Mihovich Y Edith Arrapide Y la doctora Luciana Gano Atletismo adaptado El seleccionado De Fadecir La Federación Argentina De Deportes Sobre Silla de Rueda Se concentró En el Senar Los para atletas Del seleccionado argentino De atletismo Lo hicieron desde El 15 al 21 De este mes Algunos se entrenaron Poniendo ya la mira En los Juegos Paralímpicos De Tokio Otros trabajaron Con el objetivo De los próximos Torneos nacionales Que se vienen Los convocados Fueron Juan Cruz Sancho Arena Nahuela Arroyo Alex Gabriel Sánchez Jonathan Avellaneda Matías Puebla Dariana Ferreira Daniel Gauna Pablo Jiménez Reynoso Pablo Arnares Y Facundo Díaz Se viene El lanzamiento Oficial Del sexto Vol adaptado La Confederación Argentina De sexto Vol Reanudó El proyecto Para que oficialmente Se lance La disciplina En la modalidad Adaptada En la reunión Que se realizó Se conversaron Diferentes temas Entre los más Importantes El envío De encuestas A personas Con discapacidad Como así También A profesores De educación física De todo el país Para estudiar El campo De acción A nivel Nacional También Se planteó La oportunidad De realizar Una jornada De sensibilización Con jugadores De la selección Argentina De sexto Vol En fecha Y lugar Y lugar A definir Para que se pueda Vivir Como sería El sexto Vol En silla De ruedas Y por último Se abordó La posibilidad De firmar Convenios Entre la CAT La Confederación Argentina De sexto Vol Y diferentes Organizaciones Dedicadas A colaborar Con el deporte Adaptado Básquet Sobre silla De ruedas Se confirmó Que se realizará El campeonato Sudamericano En nuestro país Recientemente La Federación Internacional De básquetbol Adaptado Comunicó Que nuestro país Será la sede Del próximo Campeonato Sudamericano De la disciplina El cual Se realizará Desde el 30 De septiembre Al 6 De octubre El femenino Y el masculino Desde el 7 De octubre Al 13 De octubre En el Senar De Buenos Aires Muy bien Ahí pasó Toda la información Las últimas Novedades Del movimiento Paralímpico De la mano De Clarice Toñetti Y Pablo Mendoza Muy bien Chicos Ahora cambiando Un poquito De tema Sí Porque bueno Hoy no pudimos Tenerla en vivo A ella A Carolina Buceta Nuestra psicóloga De cabecera Nuestra licenciada En psicología Pero bueno Nos dejó Grabada su columna Así que La vamos a escuchar Vamos a ver Qué nos trae En el día de hoy Y después vamos a estar ahí Comentando y reflexionando Un poquito De lo que nos trae hoy Ella para tocar En esta tarde Fría Nublada Bueno Vamos a escucharla A ella Vamos a escucharla A Carolina Buceta Nuestra psicóloga Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos en este jueves Por la tarde En Periodismo Adaptado Y hoy Vamos a hablar De la tristeza La tristeza Que bueno Para algunas personas Muchas veces Esta tristeza Se asocia A la unión Con otra persona Esto de la compasión Porque a veces Nos cuesta Un montón Conectarnos Con esta tristeza Por eso a veces Preferimos Conectarnos Con la tristeza De otros Y acompañar Esa situación Por la cual Está pasando Es una emoción Que Realmente Uno piensa Que cuanto más rápido Se vaya mejor Está como bastante Desvalorizada Por eso Por eso Es tan famosa Esa frase Que dice El show Debe continuar Y no le damos Mucho lugar A esa tristeza Se deja Está asociada Además Más a que Que se deja Tras una etapa Algo está Terminando Algo se cortó Algo se rompió Antes de tiempo No acordamos Alguna pérdida Todas estas cuestiones Hacen a esta tristeza Y bueno Uno a veces Es en vez De poder Vivenciarla De poder Conocer Como cada uno Vive Esa tristeza Trata de Taparla Trata de que Dure lo menos Posible Y volver Enseguida A la alegría La tristeza De alguna manera Se manifiesta A partir De la pena De un duelo De una melancolía Etcétera Si vamos a pensar En cuál es El órgano En el cual Muchas veces Se manifiesta Esa tristeza Que decimos Que a veces Se nos enquista En el cuerpo Es el pulmón Cuando tenemos Algunos síntomas Respiratorios Muchas veces Tiene que ver Con esa tristeza Que no podemos sacar Esa tristeza Que no podemos Vivenciar Esa tristeza Que nos cuesta Manejar Cuando queda Alterada Esa función Pulmonal Por este exceso De tristeza Si Muchas veces Lo que aparece Es Falta de aire La voz Más quebrantada Angustia Etcétera Cuando reconocemos Que aparece Esta emoción Que está un poco Desequilibrada Si No dentro De lo esperable Que está bueno Que suceda Sino cuando está Desequilibrada Y dura Y dura Mucho tiempo Y aparecen Otras tristezas Que yo las llamo Otras emociones Satelitales Que están ahí Dando vueltas Y se están Transformando En enojo O en ira Es bueno Hacer un ejercicio Que consiste En que podamos Hacer Este Ruidito Varias veces Lo que podamos Eso hace Que descarguemos Esa tristeza Que podamos Respirar Mejor También nos ayuda Mucho El cantar Si Si hay Canciones Que nos pone Bien Que nos conecta Con algo lindo El cantar Hace muy bien Pero fundamentalmente Es interesante Reconocerla Y poder Hablar Sobre esta tristeza Con los chicos Con las chicas Con los adolescentes Con adultos Mayores Y Entender Que muchas veces A las personas Con discapacidad Nos invade Una gran tristeza Por el avasallamiento De nuestros derechos Por lo cual El que a veces Aparezca En forma abrupta O que aparezca Porque tenemos Que reiterar Muchas veces Algunas reivindicaciones Por injusticias Bueno Aceptarla Si Y gestionarla Esto Que quiere decir El poder hablar Sobre estas tristezas Por eso siempre Es bueno Después Transformarla En acción Es decir Una vez Que pasamos Por esa tristeza Que la reconocemos Que la trabajamos Y que sabemos Por donde viene Fundamentalmente Reconocer Si es nuestra O es de otras personas Empezar Empezar A Arrancar A accionar Si Entonces Si Esté cansado Cansada De buscar trabajo Empezar A pensar Que otras cosas No hemos hecho Hasta ahora Para hacerlo Que otras puertas Podemos tocar Si estamos Cansados Cansadas De Que nos sucedan Las mismas cosas Empezar Para buscar Otros repertorios De comportamientos Y también Con la gente De nuestra confianza Sea con pares O con referentes Que tengamos Poder hablar Sobre lo que nos está pasando Sobre esta emoción Para ver Si nos pueden Aportar Algo Para que no Quedamos No nos quedemos Enquistados Aquí En esta tristeza Bueno Les dejo Mis redes sociales Por si se quieren Comunicar conmigo O hacer alguna otra Pregunta Sugerir temas Para el mes Que viene Mi nombre es Carolina Buceta Me encuentran En Facebook Como Carolina Buceta B larga U C E T A En Twitter Como Arroba Carolina Buceta En Instagram Como LIC Guión Bajo Carolina Guión Bajo 73 Y nos estamos Encontrando El Cuarto Jueves O el último Jueves Mejor dicho De cada mes Acá En Periodismo Adaptado Muchas gracias Hasta el mes Que viene Muy bien Ahí pasó La columna De nuestra Licenciada En psicología Carolina Buceta Qué tema No Chico No sé Qué opinión Tienen ustedes Pablo Clarice Hablo Hablo Juego Para que opinemos Un poquito Me gustaría Escuchar La palabra Más que nada De Matías Nuestro coach A ver Qué opinión Tiene Bien Me quedé Con algo Que decía Carolina Con respecto A la tristeza De Encontrarse Con el problema Del pulmón Cuando tenemos Este problema En el pulmón Y Básicamente Desde el lado Del coaching O desde el lado De la programación Neurolingüística Podemos abordar La tristeza De muchos Ámbitos Pero Cuando nos sentimos Tristes O cuando sentimos Esa sensación De estar triste Por algún motivo Por alguna circunstancia Nos sentimos Cansados Pero cansados No físicamente Sino cansados Hasta Podría decirse Y Permítanme En el término Hasta podría decirse De la vida Estoy cansado De la vida Estoy cansado De que esta situación Este Constantemente Agobiándome Todo el tiempo Estoy cansado De De Estar siempre De la misma manera De De que los demás Se porten De la misma manera O de que yo Me porte De la misma manera Porque En realidad Lo que Ese tipo de emoción En realidad Juegan un montón De emociones Dentro de la tristeza Y eso Y eso es Uno de los De los motivos Más Más prepondrantes Dentro de lo que Es la tristeza En sí Después obviamente Podemos Encapsular Si se quiere La palabra La tristeza Entre muchas Otras opciones El estar El estar triste El estar Cansado El estar Como Como oído Dentro de la realidad De no entender Por qué De no entender Qué pasa De no entender El por qué A mí Si estoy bien En realidad Es preguntarse En realidad Estás bien Esa es la pregunta En realidad Se está bien O estás bien Con vos mismo Pero bueno Es básicamente Es largo Desde el lado De la emocionalidad La tristeza No sé qué piensan Pablo Clarín Franco mismo Pablo Querés Contarnos Que pudiste Reflexionar Con respecto A esto Que No Yo tengo Por ahí Una Una opinión Particular Sobre la tristeza Y creo Que Que más allá De que toda la gente La ve como negativa Creo que De la tristeza Se pueden sacar Cosas Buenas Por ejemplo No sé Un artista Un artista Plástico De bellas artes Puede hacer Cosas hermosas Estando En un estado De tristeza ¿Sí? Un cantante Lo mismo Y así Para el arte Te puede ayudar Muchísimo Pero claramente Que no No está bien Que una persona Viva todos los días Con ese sentimiento ¿No? De estar triste Eso no Claro Pero No Y se puede sacar Algo positivo No verlo Como algo Súper negativo Exactamente Exactamente Lo que dice Pablo Es preguntarse O sea ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué es lo que me está diciendo este momento de tristeza? ¿El por qué estoy triste? ¿El para qué estoy triste? Porque generalmente Nos lleva a muchas preguntas El preguntarse El para qué El por qué El cómo El cuándo O el desde cuándo estoy triste Y desde ahí empezar a decir Bueno ¿Qué me puede dar de positivo? No siempre verlo todo lo negativo Claro Coincido Coincido con ustedes Muchachos Bueno Muy bien Chicos Ya estamos Vamos a contarles a nuestros oyentes Que recuerden que estamos Aquí también Haciéndole una maldía virtual A nuestra compañía Clarisa Toñati Porque es el último programa Que está con nosotros Sí Pero bueno Ya seguramente Va a retornar Sí Sí Si han vuelto los malos ¿Por qué no va a volver Clarisa? Si vuelven los políticos ¿Por qué no va a volver Clarisa? Entonces Nosotros la vamos a extrañar No tiene reemplazo No, no se puede reemplazarla Esta chica No se lo puede reemplazar Cerca de la Navidad Te tendremos ¿Cómo? Cerca de la Navidad Y no sabemos No sabemos Chicos Bueno El futuro es algo incierto Vos tené en cuenta Que tengo el número de tu marido Me hice buena amistad con tu marido Vamos a Si te vamos a mentir al aire Vamos a mentir Así que le puedo mandar un mensaje A tu marido Y bueno ¿Y qué? Lo podemos convencer Para liberarlo De mi carrera profesional Lo podemos convencer A tu marido Para que él Te pueda convencer a vos Y tenga dos horas liberadas ¿No? O sea, dos horas Ay, no Pero el tema es una cuestión De estudio Igual ya les dije Mi marido No es mi representante Así que Bueno, vamos a ver Si él dice lo mismo No vamos a meter presión No vamos a meter presión Claro Ya veremos Ya veremos Ya veremos Bueno Lo cierto es que ahora Vamos a escuchar El tercer tema de la tarde ¿Sí? Ya hablamos mucho Mucha chachara Así que vamos a escuchar La tercera canción de la tarde En error a mí No voy De Julieta Venegas No te vayas Claro ¿Por qué no supiste Entender a mi corazón Lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor De ver quién soy? ¿Por qué no escuchas Lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco Para ti No voy a llorar Y decir Que no merezco esto Porque Es probable que Lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Porque sé Que me espera algo mejor Alguien que sepa Darme amor Desde que endulza La sal y hace que Salga el sol Yo que pensé Nunca me iría De ti Que es amor Del bueno De toda la vida Pero Hoy entendí Que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar Y decir Que no merezco Esto Porque Es probable Que Lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Me voy Clarice Me voy Pero antes Voy a leer los mensajes De nuestros oyentes Dice Hola, buenas tardes Mi nombre es Pamela Soy Dita Ti Provincia de Corrientes Quiero desearle Todo lo mejor A la periodista Que estaba hablando Creo que su nombre es Clarisa Sí, me llamo Clarisa Muchas gracias Siempre escucho el programa Me gustan las cosas de las que hablan Yo tengo una discapacidad Y es motora Gracias por hablar De todas las discapacidades No hacen diferencia Somos todos iguales Suerte Bueno Que todos mis deseos se cumplan Te recontraagradezco Y gracias Que nos están escuchando Tomando mates Y comiendo tortilla Qué rico Qué ganas De un mate rico Con tortilla Me encantaría Qué rico También tenemos Otro mensaje De Erika De Villa del Parque Que nos cuenta Su experiencia Respecto a lo que hablábamos En el bloque anterior En el Bueno Cómo poder ayudar Ella nos cuenta Que una vez Se acercó A cruzar A ayudar a una persona Ciega A cruzar Era la primera vez Que lo hacía Y Lo agarró del codo Porque ella pensó Que era lo correcto Y lo llevó Hasta el otro lado De la calle Y cuenta Que cuando llegaron A la vereda Se olvidó De avisarle Del cordón Y el señor Al que estaba ayudando Se tropezó Y obviamente El señor La retó Ella asumió Que bueno Le pidió disculpas Y que él Le explicó Que deben Dejar Que Las personas No videntes Tomen Tomen del hombro A la persona Que las ayuda Para poder guiarlos Con nuestros propios Movimientos Dice Entonces fui una bruta Bueno Pero ahora Ya aprendiste Erika Así que Eso es buenísimo También poder aprender Y reconocer El propio error Y para la próxima Mejorarlo Así que Esos fueron Los mensajes De nuestros oyentes También Les decimos Que pueden dejarnos Más mensajitos Al 1125 69 97 43 Claro Y ahí corrigiendo A nuestra Ollente de corriente Bueno Hay que aclarar Que vos estás En la carrera De locución En el Icer No de periodismo Pero bueno Ya ahí ya Ojalá Dios quiera Que te vas a recibir Te puedas egresar Y bueno Te podamos tener Ya con tu carnet De locutora nacional ¿No? Les voy a cobrar Ahí Cuando tenga el carnet En la mano Les voy a cobrar Chicos Mirá Mirá vos Mirá vos Ahora como sagrado Sagrando Uno le da Uno Uno le da vidriera Para que crezca Para que se muestren Y después viene Y te quieren cobrar En cinco meses Como sagrando En cinco meses Como sagrando Esperó el último programa Para empezar a pasar facturas No Sí 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 Ya nos dijo Que nos va a cobrar Loco Mirá vos Qué caraduro Qué caraduro No Ahora hablando Fuera Fuera de broma Ahora sí Vamos a A agradecerle Obviamente Yo personalmente Te agradezco Clarisa Por En primer momento Sumarte Al proyecto Y de una Sí Ahí siempre Ella Yo me acuerdo Que le llegó La propuesta Por una amiga En común También compañía De ella Y ella dijo Sí De una Se comunicó Conmigo Nos pusimos De acuerdo Rápido Así que Muy contento Por el trabajo Por el trabajo De ella Una gran Profesional No sabiendo En la locura Que se metía Aún así Dijo Claramente No quiero dar fe De que yo no tenía La menor idea De lo que se trataba Del programa Ni tampoco De absolutamente nada Así que bueno Yo agradecerles mucho Porque también para mí Todos estos meses Fueron un enorme aprendizaje De poder empezar A establecer Otra comunicación Y también a probar Cosas Que siempre me dijeron Eh no se puede Porque no se puede Hacer radio A través de internet Porque no es radio Y acá con ustedes Yo comprobé Que sí se puede Que se puede hacer radio Que se puede mandar Un mensaje Siempre agradezco También mucho A los oyentes Porque los oyentes Son nuestra Verdadera devolución Y sentir que se sienten Contentos Y que se sienten Integrados Al programa Y que el mensaje Les llega Para mí es Bueno Es todo lo que Mi trabajo Me puede dar Como paga Estoy muy feliz Claro que sí No además Ella fue muy sincera Me dijo Mirá Y yo La verdad La temática De esta pasión No sé nada Pero me voy a poner Las pilas Me voy a poner Estudiar Me voy a poner Investigar Así que eso También es muy Este Es valorable Es lindo De su parte Demostró interés Entonces Realmente Me cayó Muy bien eso Siempre Fue una compañía Que siempre Tuvo bien Predipuestas A ofrecerse A hacer las cosas Que te tocaba Cumplió bien su rol Así que bueno Yo personalmente Estoy muy contento Así que sabés Que podés volver Cuando quieras Clary Acá el programa Las puertas Van a estar abiertas Así que esperemos Como te dije recién Que tu retorno Sea ya con tu Carnet de locutora Nacional No se te ocurra Cobrarnos Pero Este Nosotros Mirá Nosotros Sabés que Esto es como Showmatch Esto es una gran Vivir Vos sabés Vos sabés Vos sabés Qué malo Qué malo Muchas gracias Al operador Que siempre está Súper atento Ahí poniéndonos Todos los cambios De planes Se adapta Enseguida Charlie Sí Sí Es un Peño Así que Realmente A ver Este Chico También Les tiro La pelota A ustedes A ver Pablo Una palabra Lo que quieras Decirle a Clarisa A ver Vamos a tratar De hacerla llorar Que algarpa No sé Si voy a poder Pero me Me sumo A tus palabras La verdad Que fue Un placer Trabajar Con ella Y bueno Por sobre todas Las cosas Ojalá que Que vuelva Pronto Sí Y como decías Vos Una muy buena Compañera Que siempre Con buena Predisposición Para hacer Todo A pesar de Que por ahí A veces Como todos No tenemos Tiempo No llegamos Con nuestro Tiempo Pero siempre Con la mejor Voluntad Para que El programa Salga De la mejor Manera Eso es Todo lo que Tengo que decir Un gran placer Gracias Matías Bueno Me toca a mí Y yo Siguiendo un poco Con el tema De la emocionalidad Quiero decir Que somos Cuatro mentes Totalmente Distintas Que trabajamos Que cada uno Tiene su La mía La más genia Su Sin duda La más mejor La mejor La mente maestra Es franco Pero bueno No Hablando en serio Somos cuatro mentes Distintas Que podemos Tener Nuestras Nuestras Propias Formas de ver Formas de pensar Y que aún así Pudimos lograr Gracias a franco Hacer un programa Periodismo adaptado Estamos haciendo un programa Y Tener Ser cuatro personas Absolutamente responsables Cada uno Desde su parte Desde donde Le toca Y llevar a cabo Semejante proyecto En cuanto a discapacidad Y eso es Clarisa Es muy Es muy Valorable Y Te agradezco Por Por haber estado Durante casi cinco meses O cinco meses Ya perdí la cuenta Estar acá con nosotros Eso Nada más Sí Cinco o seis meses Ya Ya perdí Ahora en julio En julio Cinco meses Sí Arrancamos el cuatro de febrero Exactamente El cuatro de julio Hace cinco meses Así que Muy bien Y nuestro operador A ver Charly Bianchi A ver si También si quiere sumar Aparece unas palabras Porque Está agitando el pañuelo Ya Asómate al micrófono Por favor Charly Qué difícil Qué difícil Que son las despedidas Porque yo sé que Obviamente Clarín no se va a ir para siempre No No son las despedidas Son hasta luego Dice el dicho Totalmente Sabemos que en algún momento Ella va A regresar de vuelta Porque no va a extrañar Obviamente Pero bueno Es muy difícil Desacostumbrarse A escuchar Una locutora Como Como Clarín Que también le pone Toda la buena onda Acostumbrarme A Ahora A quién mensajear De fuera del aire Para ver Qué es lo que se viene Y todas esas cosas ¿No? Y así que bueno Realmente Toda la buena suerte Para ella Que se cumplan Todos los deseos Ahí como decían Los oyentes Los buenos proyectos Que pueda conseguir Ese carnet nacional Como locución Y obviamente La queremos tener aquí Junto a nosotros A través de la radio No importa cómo Pero Pero siempre Estamos a estar Esperándote Clarín La verdad Bueno Bueno Muchas gracias Basta Basta Me vas a llorar Tengo una entrevista Que hacer Un beso Un beso Y gracias 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 de verdad Clarín Bueno Muchas gracias A todos chicos No gracias Bueno Yo les agradezco El espacio Haberme sumado A pesar de no tener Absolutamente Ninguna idea De De cómo Encargar este Programa Y Bueno Nada Y aprendiendo Para mí Fueron meses De muchísimo Aprendizaje Y Nada Agradecerles Hacer radio Es lo que más me gusta En la vida Creo Y Y me gusta Que eso también Se transmita Y que a los demás Les llegue Así que bueno Nada Gracias Después Si me extraña mucho Les voy a mandar Un mensajito Semanal Bueno ¿No vas a escuchar? Sí ¿No vas a escuchar? ¿O vas a poner otra FM? Nada Las voy a escuchar O Spotify Porque ya veo que Hasta nos cambia por Spotify Venirá y escucha Estamos en Spotify También Sí Sí Claro Grabado No vas a escuchar Así que bueno Estamos ahí Haciéndole una matéa virtual Así que en el último programa Clarisa Toñete Y nuestra compañera Deseándole lo mejor Que se pueda egresar Recibir Para que pueda probar Todos los finales Los parciales Todo lo que venga Ahora de acá Además en el ICER Que es muy exigente Sabemos que es muy exigente Así que bueno Ya seguramente Va a retornar Con su carnet De locutora nacional Yo lo personal Voy a extrañar Que me pregunte Que se pone Se pone De la cabeza Recién estábamos hablando Afuera del aire Y di vuelta a la grilla Así todo El cronograma Que teníamos Para hacer este programa Y yo voy improvisando Y ella Eso no le gusta Porque viene El ICER Que alguien te cague A pedo Franco Claro Tiene un audio A ver Tírame el audio Por favor Charly Tírala Clarí Vení Los muchachos Te hacen sanguchito Y te vas a divertir Vamos Clarí Todo lo mejor Corazona Bueno Ay gracias a Mechi Que es una genia ¿Sanguchito dice Que va a comer sanguchito? Después le pasa La dirección de casa Si me mandan los sanguchitos Sí Bueno Muy bien Ahí estamos Aprovechen que estamos Hasta la 20 Nuestros oyentes Si les quieren mandar Un mensajito De aliento De un Hasta luego Para nuestra compañía Clarisa Será bienvenido Bueno Muy bien chicos Vamos a escuchar Un tema más Musical Y ya se nos viene Porque ya estamos En contacto Con Graciela Breques La presidenta De la Federación Argentina de Deporte Para Atletas Con Síndrome Down Quedate Estamos hasta la 20 Somos Periodismo Adaptado Escuchamos El sector y Delta Eso que decís Eso que decís Golpear desde adentro Levalo al sol Cuando llegue el momento Eso que decís Algo que es mucho más grande que vos Es vos al mismo tiempo Si no existiera la sombra del árbol Esa tierra no podría brotar Ir en busca de la libertad Tiene sus consecuencias Se trata de libertad Más bien de interdependencia Lleva el momento de escuchar Lo que te está diciendo Algo que es mucho más grande que vos Y es vos al mismo tiempo Te levantas temprano en la mañana Y vas a ver cómo se repite Tu cara en el espejo Y entonces crees escuchar Algo que te dice Que el mundo no acaba En la imagen que contemplas Bueno, muy bien Seguimos aquí En Periodismo Adaptado Y la próxima entrevista Está oficiada por Vibraoa Venta de productos y cosmética natural 100% orgánicos, veganos Y libres de crueldad animal Seguinos en Instagram y Facebook Y buscanos como Arroba Vibraoa Muchas gracias Bueno, ya estamos en comunicación Con Graciela Breques La presidenta de la Federación Argentina De Deportes para Personas Con Síndrome de Down Que a principios de junio Bueno, se creó Así que vamos a hablar con ella Para que nos cuente un poquito Esta gran novedad En el deporte adaptado De nuestro país ¿Cómo le va Graciela? Mucho gusto Gracias por estar aquí con nosotros En Periodismo Adaptado Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes La agradecida soy yo Por este espacio Y esta oportunidad De contarles De qué se trata esta federación Bueno, muchas gracias a usted Bueno, cuéntenos esto ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Por qué se llegó a crear La Federación Argentina de Deportes Para Atletas con Síndrome de Down? Que es la primera Aquí en nuestro continente ¿No? Sí, exactamente Bueno, como siempre digo Cuando algo surge Que alguna institución surge Es porque hay una necesidad Que no está satisfecha Entonces nosotros Yo en este caso soy mamá De un joven atleta Con Síndrome de Down Vimos la necesidad Junto con otros papás Y profesores La necesidad de generar Esto fue lo que sucedió Y por eso estamos conformando Se conformó, mejor dicho Esta federación Muy bien ¿Cuáles son los objetivos Que se plantearon Desde la federación Para cumplir? En principio En principio Es el promover Esta categoría exclusiva En todos los deportes Iniciando con los nueve deportes Que están reconocidos A nivel mundial Por la SUTS Que es la unión De deportes A nivel mundial Y que son los que organizan Los Trisome Games Que son estas olimpiadas Exclusivas para atletas Con Síndrome de Down Que como les dije recién La primera y única Hasta el momento Se realizó en el 2016 En Florencia, Italia Y la segunda Se iban a llevar a cabo El año pasado En Turquía En Antalía Y bueno Obviamente se suspendieron Por el tema De la pandemia Así que nuestro objetivo Principal es Bueno Aunar Esfuerzos para Lograr obtener Todos los atletas Con Síndrome de Down De la República Argentina En distintos deportes Dentro de la Federación Hacer los torneos Correspondientes Regionales Nacionales Y de esta manera También conformar Las selecciones Nacionales A los mundiales Graciela Pablo La saluda Un gusto Tenerla Estamos viviendo Tiempos De cambio De evolución De donde Por suerte La inclusividad Va en aumento La igualdad ¿Sí? Pero usted ¿Por qué cree Que se tardó Tanto ¿No? Recién En el siglo XXI Para que se Se pueda fundar Esta federación Mira Yo creo que Tienen que ver Con el hecho De la visibilidad No No olvidemos Que el Síndrome de Down Es una de las Discapacidades Que mayor incidencia Tiene A nivel Este mundial La mayor cantidad De personas Con discapacidad Tienen Síndrome de Down Esto creo que Es algo Un dato importante A tener en cuenta ¿Por qué se tardó Tanto? La verdad que No tengo Porque no tendría Una respuesta Muy clara Al respecto Lo importante Es que hoy Se puede estar dando Hoy nos dimos cuenta De esta necesidad Y hoy le estamos dando Respuesta a esta necesidad Yo creo que Todo evoluciona A veces lentamente Para algunas Para algunas personas Pero lo importante Es que evoluciona Esto que está sucediendo Hoy en el deporte También sucede A nivel laboral A nivel escolar A nivel social Siempre estamos Teniendo que generar Espacios Y visibilizar A la persona Con discapacidad Para que nos den El espacio Que les corresponde Entonces bueno Desde el deporte Lo que pasa es que Tampoco el deporte Es Parecería como que La persona con discapacidad No puede llegar Al alto rendimiento Y Genera No genera Demasiado interés Entonces creo que Tiene mucho que ver Con esto Sin embargo Esto se revertió En estos últimos años Y Realmente pudieron Demostrar Que son de alto rendimiento Y que están a la altura De cualquier otro deportista Claro Y usted ¿Qué me podría Decir Con respecto ¿Cuánto tiempo En realidad Cuánto tiempo Es que tardaron Que se empezó A pensar Para llegar A que se funde La fundación ¿Cuántos años Que vienen pensando Esto? ¿Cómo se dieron Los pasos? Mira En el 2018 Empezamos A pensarlo Cuando Yo vuelvo De Alemania Del mundial Con mi hijo Que por segunda vez Es el único Representante De la República Argentina En un mundial En su disciplina Obviamente Empecé a ver Que No podía creer Que no hubiera Otros atletas En Argentina Que pudieran Competir A nivel mundial Y bueno Buscando simplemente Por internet Gracias a Dios Existe En la internet Me encuentro Con que En Mar del Plata Estaban los Subcampeones Mundiales De natación Las campeonas Mundiales De nado Sincronizado Las subcampeonas Perdón Después Después me encuentro Con que En San Nicolás Está el campeón Mundial De tenis De mesa Con que Y así fue Como Bueno Empezamos A conectarnos Fui Hasta Mar del Plata Me encontré Con un grupo De papás Y de profes Y ahí Empezó a surgir Y decir Bueno a ver ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Necesitamos organizarnos ¿De qué manera? ¿Bajo qué figura? Bueno La figura ideal Es una federación Nacional Para que seamos Reconocidas Como corresponde Por la Secretaría De Deporte De la Nación Por COPAR Y demás Y poder después Registrarnos En la SUD Que ya les digo Es esta entidad A nivel mundial Que genera Las olimpiadas Exclusivas En realidad Estas olimpiadas Son exclusivas Hoy Porque no tenemos Cabida como categoría Única En los paralímpicos Pero es el objetivo Primordial De generar Una categoría Dentro de los paralímpicos Y no tener que hacer Una olimpiada aparte Con todo lo que eso genera Porque a ver El costo es otro Obviamente ¿No? Pero bueno Ya te digo En el 2018 Nosotros empezamos A pensarlo Y se dio Ahora en el 2019 Hicimos la primera reunión También en Mar del Plata Donde analizamos Estatuto Acta constitutiva Empezamos a juntar Documentación Y demás Tratamos de registrarla En primera instancia Acá en la provincia De Santa Fe Yo soy de la localidad De Esperanza Provincia de Santa Fe No pudimos Así que hicimos Todo el trámite De nuevo Para poder registrarla En Córdoba Y ahí se dio Así que el 20 de abril Nos dan La personería jurídica Así que nos llevó Un poquito más De dos años Claro Para conocerla Un poco A usted Usted Es dirigente Ahí en Esperanza En Santa Fe ¿No? ¿Cuántos años ¿Cuántos años Hace que Está Digamos En lo que es El ámbito Dirigencial? Mira Hace Más de 20 años Porque A ver Yo estoy Como presidente De la Asociación Ayuda a Niños Especiales Que es una institución Que tiene Brinda servicio A las personas Con discapacidad Tenemos una escuela Postprimaria Un hogar permanente Un centro de día Y un taller protegido Después estoy En la subcomisión De gimnasia deportiva Que es el deporte Que hace mi hijo Del Club Unión En la comisión directiva Del Launtenis Club Que es Yo soy la representante En esta federación Y es uno de los clubes Fundadores De esta federación Bueno Hace muy poco Inicié junto Con otras Otras personas Generar un espacio Político Nuevo Acá en la localidad También Y bueno Y la federación Así que a nivel Dirigencial Hace muchos años Que estoy en esto Desde los 17 18 años Aproximadamente Y es algo Que me gusta Muchísimo Bueno Además está decirlo Porque son todos Trabajos ad honorem Así que Pero me gusta Me gusta Me gusta generar Generar A eso Que me gusta Organizar cosas Entonces Generar espacios Que son necesarios Me parece Que es lo mejor Muy bien Estamos hablando En vivo Con Graciela Breques La presidenta De la Federación Argentina De Deportes Para personas Con síndrome de Down Graciela Cuéntanos un poco Cuáles son los deportes Que se practican Allí en la federación Los atletas Con síndrome de Down Y si quieren Y si quieren darnos Vías de comunicación Por ejemplo Redes sociales Y demás Para que los oyentes También Las puedan empezar A seguir Y sigan las novedades De allí La federación Bueno Perfecto En principio Los deportes Que nosotros Estamos animando A desarrollar Torneos Nacionales Son los que están Reconocidos Momentáneamente Por la SUT Esto no quiere decir Que nosotros A nivel nacional A medida que Vayamos avanzando Y caminando Vayamos incluyendo Otros deportes ¿No? Pero bueno Pero está la natación El nado sincronizado El atletismo El tenis de mesa El tenis inglés La gimnasia artística Y deportiva El esquí El judo Y creo que No me olvido De ninguno Espero no olvidarme De ninguno Y bueno Ya te digo Estos son los que están Hoy por hoy Hay posibilidad De competencias A nivel mundial Pero bueno A nivel nacional La idea es Generar también Ah perdón Y el futsal Me olvidé Que por ahí Es el que más Más gente lleva ¿No? De generar O de incluir De a poco Otros deportes Claro que sí Las redes sociales Nosotros estamos Como FADAS Que son las siglas De federación Argentina De deportes Para atletas Con síndrome de Down Estamos en Twitter Instagram Y Facebook Y bueno Seguramente ahí van a encontrar El mail también Para que se puedan Contactar con nosotros Aceptamos sugerencias Ideas Y dudas también En lo que podamos Ayudarlos Y bueno Pedirles a la gente Que se contacten Con nosotros Porque lo que estamos Haciendo ahora Que es la etapa Organizativa primera Es la de Federar Las instituciones Que van a conformar Esta federación Afiliar Mejor dicho Aquellas que tengan O no Atletas Con síndrome de Down Eso Obviamente que si lo tienen Mejor Y estamos también En la etapa De registrar A los deportistas Muy bien Bueno Me imagino También para cerrar Este gran sueño Si será Que la categoría De deportistas Con síndrome de Down Se implemente En los Juegos Paralémpicos Como bien mencionó Hace un rato Exactamente Es uno de nuestros objetivos Yo creo que A ver No es una locura Nuestra No es un capricho Una iniciativa Solamente nuestra Esto es A nivel mundial Así que tenemos El apoyo Y estamos En permanente Comunicación También con otros Países Con diferentes Federaciones De otros países También de distintos Deportes Entendemos Que no hay ninguna Exclusiva de síndrome de Down Pero sí De distintos deportes Así que Esa es la idea Exactamente Franco Claro También vamos a resaltar Que usted es la madre De Juan Ignacio Alarcón Quien es Medallista De la categoría De Gimnasia Deportiva De atleta Con síndrome de Down Y bueno También Se pueden Destacar Las actuaciones También de Jacinta Martínez En la natación Nado sincronizado Así que Bueno Argentina Tiene grandes Representantes Así que Será Seguramente Un lujo Que estos tipos Atletas Nos puedan representar En un juego Paralímpico Así que Esperemos Que muy pronto Simplemente La categoría De deportista Con síndrome de Down En la cita Paralímpica Que sea una realidad Exactamente Ahí La federación Ya es un sueño Hecho realidad Así que Lograr esa categoría Bueno Ya es Lo ideal Así que Esperemos que sí Yo le tengo fe Que esto va a dar Sus frutos Y bueno Seguimos en contacto Para Para que Ustedes Nos vuelvan a dar Este espacio O cuando 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 quieran Para que nosotros Podamos seguir Informando De la misma Claro Muy bien Graciela Le mandamos Un abrazo grande Gracias por el contacto Por contarnos Las novedades Todos los detalles Con respecto A la creación De la Federación Argentina de Deportes Para atletas Con síndrome de Down Así que Vamos a estar en contacto Siguiendo las novedades De la federación Y bueno De aquí De periodismo adaptado Le mandamos Un abrazo grande Graciela Igualmente Para todos ustedes Ha sido un verdadero placer Conversar con ustedes Gracias Igualmente Que siga muy bien Ahí pasó Graciela Breques La presidenta De la Federación Argentina De Deportes Para atletas Con síndrome de Down Bueno Ahí contándonos Un poquito Los detalles De la fundación De la federación Nosotros estamos llegando Ya casi al final Del programa Vamos a escuchar La última canción De Pimo de Charly La última canción De la tarde Y ya venimos Con las últimas novedades Y quédense Que ya La estamos haciendo La maltea virtual A Clarice Así que Vamos Vamos Que hasta las 20 Tenemos tiempo Laakukan con las últimas novedades Nosotros novedades Nosotros novedades Nosotros novedades Nosotros novedades ¡Gracias! 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 Ya tengo un mensajito de uno de nuestros oyentes Es un mensaje también para ustedes No solo para mí, sino también para ustedes Empieza diciendo Esperemos que pongan otra buena voz como la que tienen No la hay Bueno, se van a tener que esforzar, chicos Fernando de San Martín nos cuenta que recién llegaba de trabajar Y se entera que me voy Y me manda muchos saludos Y que se cumplan todos los buenos proyectos Te agradezco un montón, Fernando Y bueno, para ti también Que se cumplan tus proyectos Ese Fernando de San Martín parece que es de Boca No lo sé Es de Boca ¿Cuál tiene? No lo sé Ahí está Para que muevas Para que bailes Ese estilo me gusta, ¿eh? Ahí te veo que te paraste y está bailando Bailando arriba de la silla Bueno, chicos Estamos llegando al final de nuestro programa Bueno, además agradeciéndole a Clarisa Por el tiempo que ha estado con nosotros Te esperamos, Clary Te agradecemos al aire Una gran profesional Una gran compañera Así que yo en la persona te voy a extrañar Así que esperemos pronto que vuelvas Y bueno Siempre las puertas van a estar abiertas para vos Así que bueno Cuando Prisma Raptor llega a la tele Te vamos a ir a buscar Así que bueno Con la vergüenza que me da la tele, chicos Sí, así que bueno Cuidate el cutis Me voy a loquear Me voy a loquear Para aparecer en tele Claro, cuidado Así que A estar coquita Bueno, chicos Bueno, les diré por última vez El clima, si quieren Dale, por favor A ver cómo va a estar Un frío, chicos Para este fin de semana Se viene un frío Igual que el anterior 6 grados de mínima para mañana 17 de máxima Parcialmente nublado Apenitas va a salir el sol por la tarde Sábado nublado completamente También mínimas de 8 Máximas de 14 Y el domingo Una mínima de 2 grados Y una máxima de 12 Espero que ya hayan prendido Salamandra, estufita Mucha frazada Pulóveres Y se abriguen Porque se viene el invierno Y al que tiene una gordita Que la abrace También También Así que bueno Muy bien, chicos Recuerden también Que nos pueden seguir En las redes Como Periodismo Adaptado Nos buscan ahí En todas las plataformas Ahí en YouTube También pueden escuchar De nuevo los programas Completos En Spotify Y bueno En Facebook Twitter y Instagram Ahí pueden seguirnos Y ver todas las novedades También del movimiento paralímpico Y todo lo que tenga que ver Relacionado a la temática De la discapacidad Bueno Compañeros Pablo Matías Clarisa Charly Un gran placer De hacer este programa con ustedes Igualmente Un gustazo Como siempre Clarisa Clarisa Nos va a extrañar Nos vemos Nos vamos a extrañar todos El cierre lo hace Clarisa El programa sigue Sigan escuchando Periodismo Adaptado Todos los jueves De 6 a 8 Yo me despido Por unas cuestiones No me voy al exterior Ni me voy a terminar mi carrera Así que bueno Muchísimas gracias a todos A los oyentes Al operador A los chicos Por darme este espacio Les agradezco Y volveré A hacer lo que más me gusta Que es hacer radio Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Son las 8 Con un lujo Espacio Publicitario Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video